Después de la reunión ejecutada por integrantes del Comité de Defensa Ciudadana, la directora del Hospital General, Laura Mateos López, aceptó que los servicios de salud de Oaxaca tienen responsabilidad en la muerte de los recién nacidos, explicando lo siguiente. Pues yo no puedo hablar de negligencia, definitivamente, como tampoco soy yo la parte que pudiera hacer un dictamen, o sea, yo lo único que les puedo decir a ustedes es que el hospital cada vez es más insuficiente para satisfacer la demanda de la población. Nosotros somos un hospital de 45 camas, porque insisto, mucha gente dice que es de 60, que es de 60, pero en nuestro sistema de información, donde nosotros notificamos la información, lo notificamos como de 45 camas. Sin embargo, nosotros no trabajamos con 45 camas, trabajamos con más de 60 camas. Camas que no son sensables, porque, por ejemplo, las camas de urgencias son para una estancia menor a 23 horas. Posterior a 24 horas, ya son días de estancia de hospitalización. Entonces, nosotros podemos tener en urgencias pacientes hospitalizados, que no debería de ser. Tenemos pacientes en urgencias y en la sala de labor, en camillas, que tampoco se contabilizan ni se consideran camas, porque no lo son. Aunque reconoció la ineficiencia del nosocomio, insistió en que no es la parte encargada de hacer un dictamen, por lo que sostuvo que el personal no está ajeno ni ignorante o deshumanizado en saber qué paciente es prioridad. Señaló que la investigación necesaria será trabajo y calidad de la secretaría, quien deberá hacer la evaluación correspondiente e incluso de la misma comisión de arbitraje médica interna. Con imágenes de Iván Dorantes, informó Daniela Iturbide.